Cakeson 5600, un ultrasonido de veterinaria. Este video contiene un repaso breve de las características, parámetros, configuraciones del KX-5600. Un breve vistazo del producto del KX-5600 incluye el sistema general, una sonda, la pantalla siendo rotable, el sistema de control Cortex-M4, sistema de procesamiento FPGA, sistema hardware ultrasonico. La pantalla mide 10.4 pulgadas y tiene una alta resolución en color LED con despliegue completo. Este ultrasonido es ideal para las necesidades del usuario. Una característica sobresaliente es De peso liviano, pequeño, cómodo al cargar. Este equipo es bueno para usar en varios tipos de ambientes. Su peso neto es 4.5 kilogramos. Como posee una pantalla LED rotable, es cómodo de usar. El despliegue es convenientemente flexible y tiene un ángulo ajustable de acuerdo a la ergonomía. Tiene el doble de duración de batería. Puede funcionar después de conectar al adaptador. Como opcional, puede adquirir una batería litio de alta capacidad, lo cual dura más de 200 minutos de trabajo. También tiene botones de un comando, lo que incluye presionar un botón para prender la luz del teclado. Esto es útil cuando se trabaja en lugares oscuros. También posee una alta capacidad de almacenaje, un disco duro con capacidad de 4 GB, lo que equivaldría a 5,000 imágenes que se pueden guardar permanentemente. El teclado contiene muchos botones de un comando, lo que permite guardar, repasar o imprimir imágenes. También al presionar un botón puede transferir imágenes e información a la estación de red. Tiene botones que permiten hacer ajustes. Sin duda, el KX5600 provee imágenes de alta calidad y con alta resolución. Además, la imagen se despliega por toda la pantalla. Y el brillo del panel LCD es ajustable, conveniente y práctico. Tiene una variedad de funciones que permiten manejar datos. La variedad de paquetes software permite hacer una variedad de exámenes. Configuración y parámetros. Como puede ver, el KX5600 tiene una variedad de características que facilitan el trabajo. La configuración estándar consiste de un ultrasonido, una sonda rectal y un adaptador de poder. Y como opcional, puede agregar sondas, una batería de litio, un cargador y un trolley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!